Dos hombres, un padre y su hijo fueron asesinados la noche del sábado en su vivienda ubicada en el Cantón Copapayo del municipio de Xuchitoto del departamento de Cuscatlán. Las víctimas fueron identificadas como Manuel Hernández de 48 años y Douglas Hernández de 22. De acuerdo a las primeras investigaciones, los atacantes fueron siete y el hecho estaba dirigido hacia el joven. Sin embargo, su padre también fue asesinado por encontrarse en la vivienda al momento del crimen. Ambas víctimas fueron amarradas de las manos y presentaban disparos con arma de fuego 9 milímetros y M-16. El doble homicidio fue cometido alrededor de las 9 de la noche, pero las autoridades recibieron la llamada de alerta a tempranas horas de este domingo. Los cadáveres de ambos quedaron en la parte externa de la vivienda ubicada a la lago Xuchitlán. Según la PNC, este es el primer homicidio ocurrido en la zona en lo que va del año. Por el momento, las autoridades policiales analizan esta nueva escena criminal en busca de pistas que den con los responsables. Informo para laprensagrafica.com, Víctor Peña.